Hola, en este vídeo vamos a ver el concepto de análisis coste-beneficio, que forma también parte del tema 1, el modo de pensar en economía. Bueno, pues volvamos al ejemplo del vídeo sobre el coste de oportunidad e imaginemos, por simplificar, que nos enfrentamos a una decisión en la que debemos elegir entre dos alternativas, que serían la alternativa A y la alternativa B. ¿Cuál de las dos opciones vamos a elegir? Es decir, queremos responder a la pregunta de qué elegir, A o B, y esto se responde a través del análisis coste-beneficio. Bueno, pues para saber por cuál de las dos opciones nos decantamos, debemos de tener en cuenta lo aprendido en el vídeo anterior. Es decir, vamos a considerar las variables explícitas e implícitas, que serían ingresos explícitos e implícitos y costes explícitos e implícitos. Las variables explícitas van a hacer referencia al dinero. Lo que me cuesta una opción, lo que ingreso al decidirme por una de las alternativas, y las variables implícitas hacen referencia a términos como el precio de reserva o el coste de oportunidad, que serían algo más subjetivos. Lo que pasa es que nosotros les vamos a dar un valor monetario también. Ambos, tanto el precio de reserva como el coste de oportunidad, han sido descritos en el vídeo anterior. ¿Y qué no vamos a incluir? Pues no incluiremos los costes hundidos o irrecuperables en nuestra decisión. Recordemos que en el vídeo anterior había un código QR en el que encontrábamos una lectura sobre los costes hundidos del blog de vivir al máximo, muy interesante por cierto, donde se nos explica qué son esos costes hundidos, por qué no debemos tenerlos en cuenta en nuestras decisiones y además nos dan algunos ejemplos de los mismos. Bueno, pues por lo tanto, debemos tener en cuenta todos los ingresos y costes ya sean explícitos o implícitos. Si los beneficios de A son mayores que los costes, entonces voy a elegir A, de lo contrario elegiré B. Los ingresos totales van a ser el resultado de sumar los ingresos explícitos o beneficios explícitos, estoy todo el rato hablando de ingresos, pero son ingresos o beneficios explícitos, a mí me gusta más decir ingresos. Serían ingresos explícitos más ingresos implícitos o lo que es lo mismo, ingresos explícitos más el precio de reserva. Pongamos un ejemplo, tenemos un trabajo que nos gusta y en el que nos pagan 2.000 euros al mes, ese sería nuestro salario. Esto quiere decir que el beneficio explícito es tener un salario de 2.000 euros, mientras que el beneficio de reserva o el precio de reserva sería disfrutar de un ambiente agradable sin estrés, es decir, si es un trabajo que me guste, pues el precio de reserva sería cuánto vale para mí el hecho de que el trabajo me guste. Que esté en un ambiente que me resulte agradable, que no me resulte estresante. Este último, este precio de reserva sería subjetivo, pero nosotros le vamos a asignar como hemos indicado un valor monetario. Por ejemplo, yo digo que para mí eso vale 500 euros, es decir, que yo estaría dispuesto a pagar como máximo 500 euros por tener este ambiente agradable, este ambiente no estresante, etcétera. En cuanto a los costes, tenemos en cuenta igualmente los costes explícitos y los implícitos. O bien lo que serían los costes explícitos y en lugar de implícitos pues le llamamos coste de oportunidad. Por lo tanto, el excedente final va a ser el resultado de restarle a los beneficios o a esos ingresos los costes que tengamos. Una vez que hayamos sumado beneficios explícitos e implícitos, costes explícitos e implícitos, los beneficios totales o los ingresos totales menos los costes totales, eso nos da igual al excedente. Bueno, veamos otro ejemplo. Para ir a trabajar, los costes de transporte imaginemos que son de 100 euros al mes. Estos serían mis costes explícitos. Consideremos además que tenemos un trabajo que es muy estresante, que sería el trabajo B, en el que vuestro salario es de 3.000 euros, es decir, nos pagan bastante, pero para evitar el estrés estarías dispuesto a pagar 700 euros, es decir, sería el equivalente a decir que preferirías cobrar 700 euros menos, pero tener un trabajo menos estresante. Pues el coste de oportunidad del trabajo a menos, es decir, de la alternativa A, el coste de oportunidad de A es no ganar esos 3.000 euros y evitar el estrés, es decir, 3.000 euros menos 700, 2.300 del trabajo B, ¿vale? Para que fijéis bien estos conceptos os sugiero que reviséis los ejercicios 1 y 2 de la lista de ejercicios, donde tenéis una serie de apartados en los que vais a tener que repetir este tipo de cálculos. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el próximo vídeo.